¡Buena! Yéééééééééééééééééééé bonito No, 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 no. Yeah, yeah. Why are you doing this? You can make your brother. He's making his brother. Yeah. Yeah. No, no, no. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. All right. ¿Quién quiere que la descanza a la parte? ¡Mira que la descanza eso es esta perfecta! ¡Mira, chau! ¡Mira!